El vestido es una prenda fantásticamente femenina Puede ser muy versátil, a mí me encanta la versatilidad del vestido Porque yo creo que con una base, teniendo una base con un vestido cualquiera Le puedes dar mucha variedad de acuerdo a los accesorios con los que lo complementes Lo mejor del vestido es que no tienes que elegir mucho los complementos Pero también es muy bueno porque de alguna manera le da una parte femenina al trabajo Ya no se usa ir de traje sastre y vestida como hombre Ahora puedes ir muy femenina y verte fantástica Solo recuerda que para ir a trabajar no debes ser más arriba de la rodilla Y el escote no debe ser demasiado pronunciado Y en ti está, porque el poder de la ropa es tuyo